Y una vez más, ¡Los Players! 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 ¡Los Players! ¡Los Players! ¡Los Players! ¡Los Players! ¡Los Players! Y una vez más, ¡Los Players! ¡Los Players! Y una vez más, 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 ¡Los Players! ¡Los Players! ¡Los Players! Y una vez más, 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 ¡Los Players! Esta noche queremos escuchar ese grito de los borrachos Que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí lo que por mí no sufriste Que te quieres desquitar, de alguna forma contar lo que por mí no sufriste Y qué culpa tengo yo, si a ti nunca te gustó mi manera de querer Si yo soy hombre, ya ves, y tú no supiste ser lo que debes ser Y ese grito mi razón Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba Y qué me quieres comprar, si nunca me dices nada Así quieres terminar y de una vez aclarar con lo que tú andas diciendo Las cuentas penas al tardar, verás que en este cobran Me sales bebiendo Y échale playa Hasta la linda tierra caliente Gracias, compadre Gracias, Estado de México Qué bonito gritan, compadre Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba Y qué fácil es saber cuando el cariño se acaba Y qué me quieres comprar, si nunca me dices nada Más si quieres terminar y de una vez aclarar con lo que tú andas diciendo Las cuentas penas al tardar, verás que en este cobran Me sales bebiendo Las cuentas penas al tardar, verás que en este cobran Tú a mí me sales bebiendo Y nos vamos con otro éxito para todos ustedes Mi gente bonita, grabado en la más reciente producción Con nuestros amigos del Trono de México Se lo dedicamos a todos los enamorados Esta noche nos vamos con la melodía romántica Los éxitos que ustedes ya conocen Pero esta noche estamos bien contentos De estar nuevamente con este público bonito Y agradecemos todas las bendiciones que ustedes nos brindan Muchas gracias Se llama para todas las chicas cristianas esta noche En realidad Noce como nosotros Y es que si tú nunca lo crees Los La vieja De tus amigas De tus amigas De tus amigas En realidad, solo quería felicitarte Que ya lo ves, por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran broma Es verdad, y mis palabras Fueron solo soberan En realidad, yo ya tengo quien requiera Lejos de aquí, lejos de todo Lejos de aquí, olvidar lo que di ¿Qué dijiste, chiquita? Por eso te quiero, por tóxica y mentirosa Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo y ya lo ves Olvida ya la parte que te amé Mirados en la arena que yo ya olvidé Es como debes de ser Y olvidarte de mí En realidad, tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que no tenía que soñar Pero es muy tarde Pero es muy tarde Y ahora tengo que maquiar En realidad, será difícil olvidarte Que nunca sabrás Que yo te quise mucho en realidad Que se escuche, no hablaste, como dice Olvídalo que Que se escuche fuerte, como dice Dijer Muchísimas gracias Solo estamos Y eso es Jueve contigo Y ya no veo Olvida ya la tarde En que te amé Tirados en la arena Que yo, yo olvidaré Y ser feliz Como te ves Dices Y olvídate De mí Y nos vamos Hasta el Estado de México Mi gente Y que sigan El ambiente se llama el farolito para ustedes ¡Cenalé! Y que sigan la fiesta esta noche Y no se suelta, mis padres ¡Je, je, ja! ¡Ah, sí! Con ritmo y sabor La cruz ¡Cenalé! 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 Faronito Le damos el faro Le damos el faro Le damos el faro Faro, faro, farolito Pampamparonito Pampamparonazo Pampamparonazo Paro y paronito Pampamparonito Pampamparonazo ¿Y dónde está el grito, mujeres? ¡Mujeres, mujeres, mujeres! En el parque de Texcoco había un papá paronito Que alumbraban las flechas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Y sobre todo a mi a derronco el paro paronito Se rompió el paro, se rompió el paro Se rompió el paro, se rompió el paro, 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 paronito Se rompió el paro, se rompió el paro, paro, paronito Paro, paro, paronito Papá, paparonito, papá, paparazo Papá, paparonazo, papá, paparonito Papá, paparonito, papá, paparazo Papá, paparonazo ¿Y dónde están estos mujeres? ¡Mujeres, mujeres, mujeres! A ver, compa Miguel ¿Qué vamos a hacer esta noche, compa George? Queremos ver quién manda quien te escoto Si las mujeres son los hombres, compadre Yo le voy a las benditas mujeres, compadre A todas las mujeres, esta noche no me van a hacer quedar mal, compadre Porque en México y el mundo Mandan más chingón las mujeres, compadre Se le hace que esta noche vamos a ganar los hombres, compadre ¡No creo! Quiero escuchar fuerte El chiflito y el grito de los hombres ¡No, compadre! Escucha nomás qué chingón se va a escuchar esta noche ¡Ese grito de las mujeres! ¡Ah, compadre! ¿Qué te parece si todos juntos, compadre? Toda la gente Todos, 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 esta noche vamos a divertirnos ¿Y dónde está ese pincherito mexicano? Queremos verlos a todos echando desmena esta noche con las manos arriba y dice ¡Suénale, profe! La mano hacia arriba La mano hacia arriba ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡La mano hacia arriba, compadre! ¡Y se vienen los regalos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos a echar desmadre! 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 A ver que quiere el disco de los players que se han ganado esta noche De este lado Aquí en medio De aquí al lado De aquí al lado De ese lado Número 5 ¡Arriba! 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 ¡Así! 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 ¿Quién quiere el sombrero de tierra caliente, cabrones? ¡Ay, mire! Porque levanten la mano para el recho Para este lado Para este En medio En medio, compadre En medio, venga Compadre, pero volviese Para que no le quince el recho A ver, compadre Queremos escuchar fuerte Y dice ¡Eh! 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 Compadre ¡Eh! 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 ¡Los! ¡Gracias! Quiero mandar un saludo para mi amiga Carlita Que hace rato me hizo llegar un detalle especial En este día, compadre Para mi amiga Naya que está presente Y para todas las chicas player Para mi amiga Para mis amigas Naya Para mi amiga Naya Jaimes que está presente Dice, mando un saludo para el gallo de Guerrero, compadre Y para toda su familia ¿Dónde anda el gallo de Guerrero, compadre? ¿Dónde están los cochos que están pisteando en esta noche, compadre? ¿Y dónde está mi raza del Estado de México? ¡Compadre! ¡Ajuevemos, compadre! Yo quiero ver qué están tomando los cochos Botecito, frillito, un tequilita, un mezcalito, un bucanita Me quiero echar un trajito de tequila, compadre Yo me quiero echar un pinche trago de botella, compadre ¡Échale un ritmo ranchero, compadre! Vámonos con los demás perrones, compadre ¡Los demás perrones! ¿Pero nadie trae botella o sí? ¿Dónde hay una botellita, compadre? ¿Quién trae botella que nos invita un pinche trago? ¡Échala para acá! Es disco, compadre, es el disco de la playa Nos queremos chingar un pinche trago de botellita, compadre Pásenmela para acá Porque les vamos a dedicar un tema que grabamos con nuestro amigo Gerardo Díaz Compadre, ya traen la botella de aquel lado, compadre Échala para acá, mijo Lo que pasa es que para que no haya pedo, compadre La ponen en un recipiente de plástico Échala, es jarabe de bebé, compadre Suéltela, compadre Avíéntmela para acá arriba Este tema se lo vamos a dedicar a toda la raza chambeadora, compadre Llena el pinche vaso Mira, compadre Llena el vaso bien, que lo llene, compadre Llénelo, compadre Llénelo, bien lleno Bien lleno, compadre Bien lleno Este tema se le dedicamos a la raza pisteadora Como los players de tu Sandra, compadre Este tema Compadre Te voy a dejar la mitad, usted No se aborace nomás, compadre Échale Ahorita presentamos el tema perrón Échale, son primeras, compadre Es que yo me lo acabo todo Salucita, que buena, compadre Salucita, levanten los botes Levanten los que están pisteando esta noche Porque vamos a pistear y echar desmadre, compadre Vamos, vamos a echarle Este tema se llama monedas y billetes ¿Y dónde está mi raza pisteadora, compadre? Y suena lo bonito Tompa Javi Y... ¡Bona cámar! ¡Bona cámar! ¡Bona cámar! El que de todo se deja y de nada se deja Lo van a joder Porque este mundo es el vivo Y si eres dormido te van a comer No hay que confiar en la gente Y hay mucha corriente con falso poder No hay que depender de nadie Que al final de cuentas nadie te hace un bien Si no te ven los billetes Se te hacen los sordos y ciegos también ¿Y usted qué dice, compadre? Esto es muy cierto, mi compa Cuando yo era pobre pocos me ayudaban No había un punto de comida Que alguien me ofreciera A cambio de nada Tal vez por ser gente humilde Ricos e insolentes a mí me humillaban Y yo en que estoy adelante Me tocan el hombro y me buscan la cara Ya no soy perro corriente Y me ven diferente Ahora ellos me ladran Nunca hay que humillar al pobre Ni porque se arrecon Y te entiendas el rey Pues serios, botones, muy altas Camiones, muy chicos Las hacen caer El mundo giraba más muertas Y antes no venía Hoy puedes tener Nosotros no teníamos nada Y ahora que tenemos Esto hay que hacer Ayuda a los compañeros Los que sin dinero Siempre estuvieron conmigo y usted Y no nos hacen pinche grito paisano Y somos puro podcast Y puro podcast Válgame la redundancia Cuando no hay billetes Eres un engano Pero cuando ya los quieres Te dicen patrón Te llaman hermano Cambian en tu corredón Y ofrecen su silla Para que te sientes Las mujeres Las mujeres Dicen ni se diga Te voltean a ver Dicen que chulo muere No importa si eres casado Nadie te hace el frío Y los dados de quién Aún hoy no sobren billetes Nunca hay que olvidarnos De las monedas Porque cuando fuimos pobres Solamente ellas Eran compañeras Ellas mi única Las amigas Y otros los amigos Que me de unidad Pues hoy que tengo billetes De salio más gente Y esto he comprobado Que con monedas Solo amigos Y con los billetes Solo interesados Las monedas y billetes Son muy diferentes De qué manera Las monedas van en la bolsa Y los billetes Van en la cartera Con monedas Puedes comprar Para lo que te cansa Y no para lo que quieras Con billetes Lo que te gusta Lo que anda de moda Y hasta quinceañeras Pero señores La vida no la comprarían Ni con los billetes Ni con las monedas Y nos vamos Hasta el Estado de México Mi razón Dejenme abrazarte Porque quiero decirte al oído Lo que estoy sintiendo Esas cosas bonitas Mi vida Que llevo por dentro Y sé que también Están reflejos De tu corazón Mi razón Mi razón